Os vamos a poner algunos ejemplos y de pasos contamos historias reales de personas que participan de diferentes maneras. Son siete historias. Vamos a empezar con un ejemplo personal, en casa, tan personal que trata sobre el pelo de una persona. Este ejemplo trata sobre tomar decisiones sobre nuestro aspecto. Historia 1. Pedro tiene 17 años. Él se peina y se viste como una persona de 50 años. Pedro es una persona con discapacidad intelectual. Una persona de apoyo le enseña otras formas de vestir y de peinar. Esta persona ayuda a que Pedro elija su propio estilo. Al final lo hace y le sienta genial. Pedro ha participado. Fijaos en decidir cómo peinarse. La participación está hasta en el pelo. Historia 2. Vamos a ver otro ejemplo sobre participar en casa. Imagina que te das cuenta de que quieres aportar más en casa. Escuchad la historia de Maider. Ella tiene 34 años y discapacidad intelectual. Vive con su familia, estudia y hace deporte. Maider se fija en su tía abuela Miren. Miren tiene 84 años, tiene Alzheimer y pasa mucho tiempo sola en casa. Maider decide visitar todos los martes a su tía. Maider acompaña a Miren, le cuenta lo que hace, le escucha, pasean y pasan ratos muy agradables. Las personas con discapacidad intelectual también pueden cuidar y apoyar a sus familias. En todas las familias hay alguien que necesita ayuda. Es importante tener la oportunidad de ayudar a otras personas. Así te sientes útil. Historia 3. Otra forma de participar. Imagina que sabes mucho sobre un tema. Por ejemplo, la participación. Además tienes mucha experiencia en ella y puedes contar muchas cosas que has aprendido. Imagina que eso te ocurre con dos o tres personas más de tu grupo o de tu centro que tú conoces. Podéis proponer dar un curso en el barrio o en el centro. Preparáis una presentación y hacéis varias actividades. Quizás podéis pedir ayuda para revisar todo y para invitar a alumnas y alumnos. Al final vuestra familia, vecinas y vecinos y amistades van al curso y les encanta. Más gente se entera y os piden que deis más curso. A veces también te proponen a ti la actividad. Vamos a ver otra historia. La 4. Una voluntaria de una asociación pensó que algunas personas con discapacidad podrían ir a contar cuentos a la escuela infantil donde ella trabaja. A María Jesús le interesó y se ofreció para ir una vez al mes. Para contar un cuento tiene que ir primero a la biblioteca y elegir el cuento que quiere contar. Luego lo ensaya unos días en casa y en la asociación. Allí tuvo apoyo de varios profesionales. Varias personas de la escuela infantil también apoyaron a María Jesús. Se pueden contar cuentos de manera diferente, leyendo el cuento, contar el cuento con imágenes. La sesión de cuentacuentos suele durar casi una hora. Al principio le fue difícil. Era una experiencia nueva. María Jesús se ha sentido muy bien haciéndolo. Al final, María Jesús se arriesgó y tuvo una experiencia nueva. Además, es genial porque las niñas y los niños conocen también desde peque a personas con discapacidad como María Jesús. ¿Os imagináis cómo ha cambiado María Jesús a esas niñas y niños? Es genial. ¿Te gusta leer y conocer a gente? Puedes participar en un club de lectura o incluso organizarlo. Esta es la historia 5. Propon la idea a las personas en las que confías. Quizás se puede hacer en tu centro o en algún local del barrio o incluso en la biblioteca. Busca libros adaptados a lectura fácil. Pide que haya libros adaptados en tu biblioteca del barrio. Haz un grupo de 4 o 5 personas, no tiene que ser muy grande. Sería genial que fuera un grupo variado. Personas mayores, personas con discapacidad intelectual y quizás algún adolescente. Explícales tu idea. Elegid un libro y quedad, por ejemplo, una vez a la semana. En vuestras reuniones leís el libro en voz alta y lo comentáis. Cuando acabáis os podéis tomar algo en la cafetería más cercana. Cambiamos de historia. Es una forma muy novedosa y que tiene un montón de sentido. Imaginaos, ayudando a decidir a quién se contrata en la entidad en la que estáis. Esta es la historia 6. En la residencia de las fuentes de Aprocor, en Madrid, las personas con discapacidad intelectual ya decidían sobre su vida y su hogar. Las personas con discapacidad intelectual no decidían sobre cosas importantes de la residencia. En esa residencia pensaron que las personas con discapacidad debían ayudar a contratar a las personas que trabajaban allí, a profesionales. Es importante porque estas personas les apoyan en sus casas y en sus vidas. Así, ahora, las personas con discapacidad y quienes dirigen la entidad dicen como quieren que sean las y los profesionales que trabajan allí, quienes les van a apoyar en sus casas. Imaginaos que quieren contratar a una persona nueva. Varias personas se presentan para ser contratadas. Las personas con discapacidad y los directores y las directoras entrevistan a las personas que se presentan para hacer el trabajo. Las personas con discapacidad les hacen preguntas para saber cómo es la persona que se presenta al trabajo. Al final, todo el mundo tiene en cuenta el currículum de cada persona y la entrevista y deciden en equipo cuál es la persona que finalmente van a contratar entre todas y todos los que se han presentado. Historia 7, la última. Otra forma de participar es formar parte de la junta directiva de una asociación. En plena inclusión hay un grupo de apoyo a la dirección, le llamamos GADIR. Es un grupo de personas con discapacidad intelectual que ayuda a tomar decisiones a Enrique, que es nuestro director. En el grupo hay ocho personas. Para formar parte del grupo hubo unas elecciones. A las elecciones se presentaron personas de muchas partes de España. Cada persona envió un vídeo para explicar su idea y convencer al resto de personas para que les votaran. Al final se eligieron a ocho personas. Maribel y Cristina son de GADIR. Viven en Cáceres y en Madrid. Ellas han sido elegidas también para estar en la junta directiva de plena inclusión, además de en GADIR. Una junta directiva es como el gobierno de una organización. En esta historia, como vemos, hay varios niveles de participación. Tú puedes ser una de las personas que votan, tú puedes ser una de las personas que se presentan para formar parte de un grupo que ayuda a tomar decisiones a nuestro director y también tú puedes formar parte de la junta directiva. Hemos visto siete ejemplos. Uno sobre tomar decisiones sobre mi aspecto. Hemos empezado por el pelo, fijaos. Luego participar en casa, dar un curso, contar cuentos en la escuela infantil, organizar un club de lectura fácil, ayudar a decir a quién se contrata en la entidad o formar parte de la junta directiva de una asociación.